Bueno mi gente, ya si es verdad que la cosa se complicó, que charlatanes son los pitices, exigiendo papeles dominicanos y con una exigencia y una autoridad que hay que escucharlo señores, pero ese video se lo mostraré en lo adelante, en donde ustedes van a ver como ellos se llenan de valor, como ellos exigen, como ellos gritan, pero antes necesito que por favor le de me gusta a este video, lo comparta, para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo, quiero que brevemente veamos este video, en donde les voy a decir la verdad, yo soy muy patriota, yo no cojo corte con los padres de la patria, con mis símbolos patrios, yo no cojo corte con eso, veamos el video. Señores estamos aquí con el doctor Roque Payá, próximo candidato a la presidencia de la república y una servidora ya día martes, estamos en Roa Island señores y hemos visto el apoyo, la calidad, el amor, el cariño que nos tienen los dominicanos aquí, pero sobre todo lo que me sorprende, y al doctor también, es mirar la estatua de nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, y a su lado está Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella de aquel lado, y este mensaje va para nuestras autoridades, nos sentimos avergonzados de que en la república dominicana, el gusto de Duarte, el gusto de Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, esté tan degradado, tan, se podría decir con tanta promiscuidad, porque hemos visto personas haciéndole fullería incluso a estos símbolos patrios en nuestra nación, y que una nación extranjera tenga la decencia, el coro, el honor de hacer esto por nosotros, es digno de admirar, porque nuestras autoridades y ese ministerio de cultura que pagamos 3.700 millones al año para un ministerio que lo que da es vergüenza, doctor. Mira, te diré, hay una frase muy famosa que dice, solo muere aquel que es olvidado por su pueblo, y el ejemplo de Juan Pablo Duarte nos dice a nosotros lo siguiente, que casi 200 años después de su gesta, nos encontramos los dominicanos con un busto que honra su memoria. Ahora tenemos que preguntarnos, todos los que fueron contemporáneos de Duarte, que prefirieron la comodidad, la tranquilidad, preservar su bienestar y su riqueza, en vez de luchar por su patria, ¿dónde están? ¿Quién los recuerda? Pasaron al olvido, y ellos sí murieron. Duarte que se atrevió a luchar por su país, fundar una nación, sacrificar su vida y sacrificar sus bienes, será eterno y es inmortal para los dominicanos que amamos nuestra tierra. Esa es la gran diferencia, entre los que se atreven y se sacrifican por su patria, que parecen locos, pero realmente son héroes y heroínas, y el pueblo dominicano está lleno de eso. Vengan con nosotros, luchemos por el país, que el legado de Duarte cumpla su cometido como una nación libre e independiente, con Dios y por la patria. Déjenme en los comentarios de este video, si ustedes piensan que el Ministerio de Cultura cuida a los símbolos patrios, que le da el mantenimiento que ellos necesitan, a las estatuas de nuestros padres de la patria, a nuestra cultura fomentando pinturas, haciendo estatuas, de nuestros héroes, de nuestra bandera, de cada persona que contribuyó para que hoy se hagamos libres e independientes. Déjenme en los comentarios si ustedes piensan que el Ministerio de Cultura está trabajando bien, porque lo que yo tengo entendido y lo que yo he visto, el Ministerio de Cultura está haciendo caso omiso a las pinturas que están haciendo muchas personas, simulando la cultura de los pitices en nuestro país, y ellos no están haciendo nada. Vamos a lo que vinimos, señores, en este video. Miren cómo los pitices, solamente porque nacieron aquí en el país, ellos piensan que son dominicanos. Miren cómo ellos exigen la visa, cómo ellos exigen papeles dominicanos, porque como ellos nacieron aquí, hay que dárselo. Nosotros nunca hemos ido aquí, nosotros escuchamos hablar de ahí, pero yo, dígame, nosotros no, si a mí me hicieron, me la quisieron. Parece que ellos no conocen su propia constitución que dice que todo italiano que nazca en otro país no deja de ser italiano, pero parece que ellos no conocen la de nosotros, que si usted no es hijo de un dominicano o de una dominicana, usted no es dominicano, y si usted está ilegal, sus padres, usted no es dominicano. Déjenme en los comentarios de este video su opinión de este tema. ¿Usted piensa que a un haitiano por nacer aquí hay que darle los papeles? ¿Usted votaría apoyando eso? Déjenmelo en los comentarios. Si usted apoya eso, de que un haitiano que nazca aquí en el país le den los papeles dominicanos, sea dominicano automáticamente. Déjenmelo en los comentarios si usted apoya eso. Señores, yo nunca había visto que de donde nace un río, de una parte que no es loma, o sea, es loma, pero mira de donde nace esa agua, mira de donde nace esa agua, de ese cañito de ahí, y ya mira cómo va bajando ahí, convertido en un río, mira. Mira, esto es algo increíble, eso se lo muestra a una gente y dice que eso es mentira de uno, la cantidad de agua, mira toda esa parte seca, mira. De por ahí venimos trabajando, de toda esa parte seca, nada de nada, pero a partir de ahí, me voy a hacer que un poco más, cualquiera se cae entre el agua aquí. Ok, Eduardo. Mira, de donde nace, de donde nace, de donde nace. Lo importante es que vamos a sacarla totalmente, es el nacimiento de todo aquí. Mira eso, mira de donde nace esa agua, a partir de ahí. Y de ahí para arriba, mira, todo seco, mira. Una loma, sembrada, el mar de todo. Mira la cantidad de agua que lleva, que no de que un río, no de que un fin de agua, sino mira, mira la cantidad de agua que nace, que de ahí a ahí, mira. Sin caerle agua, que me imagino yo lloviendo cómo se pone. Eso es algo increíble, mira. Eso es algo increíble. Eso no, no, no es que pase buena. Deme su nombre, le estoy diciendo. Deme su nombre, me la identifique y usted no sabe con quién usted está hablando. Deme su nombre, le mandé a que me llame su superior. Deme su nombre, le estoy diciendo, mi hermano. Que le expliqué mi caso. Ese es su nombre. El vehículo aquí, me subió la temperatura, yo lo paré un buen rato. Lo paré y salí a buscar un poco de agua. Y un amé, me apliqué una multa sin investigarme. Anoche, el árbol que da inicio a las fiestas navideñas. Algo que para mí está muy, muy, muy precioso. El vehículo aquí, me subió la temperatura. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero nada señores, por otro lado, primera vez que escucho a la vicepresidenta de la República referirse de esta manera hacia una persona. Primera vez que la veo con ese carácter, lo cual la felicito porque no se puede dejar coger los huesos de todo el mundo. Escuchémosla. Soy el ciudadano Rigoberto Antonio Rosario Guerrero. Abogado de profesión y oficio por casi seis lustros. Hemos pulido en el ejercicio penal, escritor asiduo de análisis jurídicos sobre temas constitucionales y ensayos sobre materia penal y temas constitucionales. Por casi tres décadas nos hemos dedicado al ejercicio del derecho penal, reivindicando los derechos fundamentales de nuestros defendidos en todo el territorio de la República, precisamente en contra, haciéndolo valer en contra de esos que a diario viven vulnerando porque son los principales conculcadores de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los jueces del Poder Judicial. Sin embargo, irónicamente, más de las dos terceras partes de los aspirantes a ocupar una posición en el Tribunal Constitucional son precisamente, precisamente miembros del Poder Judicial, es decir, son jueces. advierto con tremenda preocupación la judicialización del Tribunal Constitucional, que es el único órgano que nos queda a nosotros los abogados litigantes y a los ciudadanos para hacer varer los derechos fundamentales de las personas que asistimos. Entre los ensayos que hemos escrito, de los cuales somos autores, está el uso abusivo de la prisión preventiva como medida de coerción. La violación reiterada del plazo de las 48 horas que tiene todo ciudadano detenido a ser sometido y decidida su suerte ante la autoridad judicial competente. También analizando aspectos de índole constitucional, analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, llegando a la conclusión de que su designación es absolutamente inconstitucional, lo cual podemos probar, podemos probar con las alegaciones hechas por nosotros. Señora vicepresidenta. Escúseme, un momentico. Yo creo que usted está confundiendo el espacio. El ejercicio de aquí realmente, estos cinco minutos, como bien se lo dije al inicio, es para que usted expusiera libremente su hoja de vida, sus credenciales académicas. Pero usted se está saliendo realmente de... Discúlpeme. Para lo cual están disponibles estos primeros cinco minutos. Discúlpeme. Los otros 15 minutos serán para preguntas que le haremos. Entonces, yo le pido que se enmarque dentro de lo que realmente está establecido. Sí, me enmarco, señora vicepresidenta, pero déjeme hacerle una aclaración y déjeme el micrófono así, si no lo quieren hacer público. Nuestra hoja de vida, dije que somos asiduo escritor de temas constitucionales y análisis constitucionales, y eso es lo que estamos haciendo y estamos citando uno. No entiendo por qué yo no estoy salido del protocolo, pero respetamos lo que usted dice y proseguimos. Cuando usted ordene. Muy bien, entonces, ¿ya usted terminó la primera parte? No, no, no es terminado porque no he cumplido los cinco minutos. Pues continúe. Y nuestra formación constitucional la hacemos de manera autodidacta desde el año 1996 hasta el 2010, donde decidimos acreditarla en instituciones académicas, tanto nacionales como internacionales. Somos egresados de la universidad católica, madre y maestra, con una maestría en derechos fundamentales y garantías fundamentales. Pasaron los primeros cinco minutos y les reiteramos que no vamos a aceptar falta de respeto, sino que se enmarque dentro de lo que está estipulado, para lo cual usted ha asistido libremente en el día de hoy. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Vamos a ver quién de los honorables consejeros quieren hacerle alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, entonces procedemos a agradecer al señor Rigoberto Antonio Rosario Guerrero su participación y que pase buenas tardes. Ahora vamos a entrar en las opiniones que ustedes me dan, me envían por WhatsApp, para que yo las suba. Escuchémoslo. Saludos, cero personas. Yo hago este video para informarles a la señora Miriam Germán. Que aparte de ser una procuradora supuestamente, entre comillas, de independiente. Es una persona que va en contra de lo de los mandatos divinos de Dios. Porque el que va contra el aborto, el que va con el aborto, va en contra de Dios. Va en contra de Dios. Ella es una madre de la que está en la agenda. De lo que está en la agenda 2030. Que quieren acabar con la humanidad y disminuir la población mundial. Porque si fuera en verdad una procuraduría independiente. ¿Por qué soltaron a Jan Alain y soltaron a todos esos delincuentes? ¿Por qué no hay nadie en prensa? Yo creo que uno es lo que hay. Ni uno está. Todo el mundo está en su casa comiendo y bebiendo y haciendo de todo. Eso fue una pantalla que pusieron a Miriam ahí. Dice que Miriam, que se yo qué, que Miriam iba a resolver. Que Patatín, que esto y los otros. La que tenía que ser la procuradora general de verdad era Jenny Berenice. No Miriam Germán. Jenny Berenice era la que tenía que ser la procuradora general ahí. Y tampoco a Jenny Berenice. Ella quiere hacer su trabajo, pero no la están dejando hacer su trabajo. Porque le están bajando línea. Son gente que están ahí y que no, que independientemente, que se yo qué, que la mentira. No son independientemente nada. Porque los que están en contra de la ley de Dios. Y a favor de los que han acabado con este país. Porque tanto en su casa, a nadie le han quitado nada. Y este presidente que tenemos. Que no sirve ni pechárselo a los perros. A Binadel. Hablando de y parate todo el tiempo. Y no se pone a hacer su trabajo. Póngase a hacer su trabajo, a Binadel. Usted no está haciendo nada. El país está entero lleno de pittice. Y usted lo que esté hablando basura y vacuencia no hace nada. Póngase para lo suyo, mejor sea. Un chorro de tontos macuses que están armados hasta los dientes. Y entre el mismo país de nosotros hay una p*** grandísima también. Que cuando le bajan la línea, cuando le bajan la línea, ellos van a c*** a lo que se acabó. Y este presidente lo que esté hablando disparate todo el tiempo. Que la frontera, que estoy cogiéndole dinero a la ONG. Y cogiéndole dinero a los organismos internacionales. Y también con un bendito que no lo quieren en ningún país extranjero. Porque a Gilbert vicio, a Gilbert vicio, nadie lo quiere en el extranjero. No puede entrar el extranjero, está clasurado. Entonces viene a Binader y le abre la puerta. En Santo Domingo. Que es un empresario haitiano que lo que está es patrocinando la p*** grandísima. Ese país de nosotros está lleno de p*** completamente. Este país está completamente p*** vivo. Nosotros necesitamos una persona que le duele el país. Que le duele a la nación. Y que aprecie todo el p***. Mira quien está diciendo política. Leonel. Leonel es el ladrón más grande que hay. Y a Binader le sigue los pasos porque ahora Binader está haciendo f*** comiso. Como cosa lo que vendiendo y vendiendo todos los patrimonios del Estado. De los dominicanos. Atento a f*** comiso. Vendiendo el país por pedazos. Subió el cemento. Sube la varilla. Sube los bloques. Sube la comida. Y bajó el robo. Y la c***. Eso es cosa de un presidente. Entonces el presidente está haciendo el trabajo. Se puso a hacer el trabajo de la p*** ahora. Que a Kiko, que a Kiko, que a Kiko, que se entregue Kiko, que si no Kiko, que esto Kiko. Póngase a hacerlo, déjale eso a la policía y póngase su trabajo. Que vamos, estamos perdiendo el país. Este país lo estamos perdiendo. Tenemos tres millones y p*** y usted lo que está hablando disparate todo el tiempo. Y cogiendo préstamo. Son treinta mil millones de préstamo que usted ha cogido. Y todavía usted está en la época que no ha inaugurado una letrina. Póngase pa' lo suyo. Que usted lo que, que lo que está pasando. Y dónde está todo ese dinero. Porque con todo ese dinero se hace, se hace otra república dominicana. Arriba. Y usted viene a hablar, usted lo que está hablando disparate todo el tiempo. Envolviendo siempre a los dominicanos. Digo a los que yo creo. Póngase pa' lo suyo. Y de ese está hablando disparate. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.